Se trata de Menegildo Antonio López, quien dijo que los familiares del anciano Teofanés Paulino Ten, alias Fanny, ultimado de múltiples machetazos en el interior de su vivienda en la comunidad La Jolla, lo han implicado en el hecho sin tener nada que ver. Bueno, el problema que pasa es que yo iba a poner a mi hermano, y en el camino, cuando iba, me vuelvo pidiendo una bola, no encontré bola, cuando vengo de allá para acá yo encontré una bola. Me paré en el puenterito pidiendo bola, entonces ellos dicen, están agregando, de que yo, de que yo estaba saliendo para un día, cuando estaban matando a Fanny, los guardomín, y yo no sé nada de eso, soy inocentemente. ¿Los familiares tienen una creña en su cuerpo? Sí, porque esos eran familiares, porque esos fueron los haitianos, que dicen que los mataron, yo no supe nada de eso. Y ahora ellos, que en allá hay un testigo culpable, para culpar al inocente. Yo, si no la deben, no la pagan todas aquí, yo vine a las seis de la mañana allá, donde hay dos rolas, para que me entregaran, para que me investiguen bien, lo que yo sé es que no sé nada de eso. Ahora, si ellos quieren culparme sin hacer nada, no me culpen. NTN y Dalmis Arias.